PFS Realty, grupo inmobiliario de bienes raíces en la zona sur de la Florida, en los Estados Unidos, realiza en Venezuela jornadas de asesoría gratuita a todos aquellos interesados en buenas oportunidades de negocios en Miami. Básicamente el objetivo de estas jornadas es atender a todas aquellas personas que estén interesados en invertir en la ciudad de Miami específicamente. Nosotros como empresa ofrecemos diferentes servicios como la administración de propiedades, venta de propiedades nuevas usadas en reconstrucción, administración, negocios, franquicias específicamente y créditos para extranjeros. Las reuniones se iniciaron en Caracas el pasado 31 de enero, el 3 de febrero continuaron en Barquisimeto y el jueves 5 de febrero serán en el Hotel Espeña de Valencia. La idea de esta jornada es informar a todas aquellas personas que requieren asesoría en alguno de nuestros servicios para poder ayudarlos en lo que ellos requieren.